bueno pues aquí en la condesa seguimos en este parque en méxico encontramos encontramos esto y tiene el logo de la cfe pareciera que esta es una terminal eléctrica para los coches eléctricos y hay unos tomocorrientes para obviamente conectar algún aparato marca ahí un máximo de 30 minutos y mira ahí está el logo del carro para los carros eléctricos darles un poco de energía y que puedan seguir operando bueno algo curioso no me había tocado verlo sin embargo bueno siempre hay una primera vez interesante interesante ahí déjenme sus comentarios cómo se llama exactamente este este centro que tenemos aquí de carga déjenos en sus comentarios ilustrenos y díganos por favor acá hay una patrulla a todo lo que da esperemos que vaya para hacer algo bueno bueno pues aquí tenemos este centro de carga aquí en la ciudad de méxico en la condesa a través de turismo méxico